Agachate un poquito Vos agachate un poquito Cerra los ojos, agachate vos Abrir las piernas, ahí le es más fácil Dale, vamos Para entender dónde fue ¿Dónde fue? A ver, para entender Hacelo de nuevo, a ver, porque no lo entendí bien ¿En la boca? ¿Es un sí? ¡Vamos todavía! ¡Muy bien! No, no, acá la tribuna pide Vos aprovechate, dijo que sí Un buen beso Un buen beso Te dijo que sí Dale Anda con tu... Ahí está Le da vergüenza Le da vergüenza Yo sé por qué te da vergüenza Y por qué hay familiares mirando Hay una hija que está mirando Claro, me parece Claro ¿Y qué van a hacer apenas salgan de aquí? Podemos ir a cenar Podemos ir a cenar Nosotros nos despedimos Mientras ellos van a charlar ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se van a encontrar? ¿Eh? Esta historia de amor Sí, dale Un piquito más Un piquito más ¡Chau!